La Ministra de Educación Ha estado hablando y ha estado utilizando una frase o un estribillo que utiliza el Presidente de la República Como buena estudiante que es del Presidente Martinelli Se acabó el relajo, es lo que manifiesta Se acabó el relajo y el que no trabaja no cobra Por eso queremos nosotros preguntarle a la Ministra El que no trabaja no cobra Pero la pregunta es La pregunta es Si Los 2.500 docentes Que fueron nombrados En el mes de febrero En todo el país Solo en Panamá Centro Darien y Kunayala El 17 de febrero Se nombraron 816 docentes Entre primaria y secundaria y preescolar En 17 de febrero De esos De esos 816 docentes Solo le han pagado a 17 Hasta la fecha Hay 748 educadores De primaria y secundaria En la región de Panamá San Miguelito Darien y Kunayala Que no han cobrado un solo centavo Tienen ya 4 meses Sin recibir un solo centavo Y en el resto del país Estamos haciendo un promedio De 400 docentes Que en la provincia central Debe ser más Porque está En una sola región Cocle, Herrera, Los Santos Y Veraguas Ahí deben haber más de 400 docentes Sin cobrar Principalmente En las áreas de difícil acceso El 90% De las listas De los docentes Porque hemos recibido listas Aquí están las listas De los docentes Que no han cobrado El 90% Son docentes de áreas de difícil acceso Entonces la pregunta es Si el que no trabaja No cobra La pregunta es ¿Qué pasó con el que trabaja Y no ha cobrado? Esa es una Y la otra es De los relajos Nosotros tenemos Siete relajos Que son evidentes El primer relajo Son los concursos A las direcciones nacionales De las direcciones que hay En planta central Que de acuerdo a la ley Todas deben ser sometidas A concurso Allí Todos están Con el dedo De la ministra Principalmente La señora Silvia García Que es la directora De recursos humanos De la dirección De recursos humanos Usurpando funciones Porque desde que La ministra llegó Votaron A la profesora Eurídice De Pineda Que fue la que se ganó El concurso No sabemos Donde está Y allí llegó La señora Silvia García Y que ahora Está tomando Atribuciones Que no le corresponden Y el resto De los directores De las oficinas Allí en Meduca Están puestos con el dedo Es el primer relajo El segundo relajo Son los resultados Del plan Volvamos a las aulas Se invirtieron Dos millones de dólares Supuestamente Era para recibir Información Cuántos estudiantes Hay en cada centro Cuántos docentes Se requieren Cuántos laboratorios Hay Cuántos insumos Requieren los laboratorios Cuánto material didáctico Debe darse Cuántos estudiantes Debe haber por consejería Cuántos estudiantes Debe haber por grupo Y la pregunta es ¿Dónde está el informe De toda esa información? ¿Cuántos colegios Requieren repararse? El tercer El tercer Relajo Son los Dos mil quinientos Docentes Que hasta la fecha No han cobrado El cuarto relajo Es el decreto Doscientos setenta y siete Que le permite Solamente Y la universidad De Panamá Debe intervenir en esto Porque Este decreto Le permite A un bachiller Una persona Con diploma De bachiller en ciencia Dictar Una cátedra De ciencias naturales Dictar Una cátedra De química Entonces yo Yo no sé Yo no sé Hacia dónde va La calidad De la educación El quinto Relajo Es el estado De plorable De vergüenza En que se encuentran Las infraestructuras De los centros escolares En este país Estamos hablando De aproximadamente Cuatro mil Setecientos Centros escolares Que hasta la fecha No han sido reparados Y el relajo mayor Es la transformación Curricular Que no ha dado Informe Nadie sabe Aquí los resultados Ha aumentado Los índices De fracasos En esos colegios Ha aumentado Los índices De deserción Y no han mejorado Los índices De cobertura Así que La comunidad Nacional Tiene que Profundizar En lo que Está sucediendo En los centros Escolares Y en la educación De este país Porque la ministra Se ha convertido En un discurso Que la palabra Ya no la sabemos Maravillosa Bonito Experiencia Experiencia Excelente Esos son Los términos Y muletillas Que utiliza En su Campaña Abierta De engañar A la comunidad No hay Un solo informe De los resultados Positivos Que haya podido Dar ese relajo Mayor Que es la transformación Curricular Estamos en este momento Después de Mucho tiempo O varios años De discusión A lo interno De algunos educadores Con motivados Con el interés De tener un escenario Distinto de lucha Con reconocimiento Internacional Algo más amplio Donde podamos Discutir ampliamente Todos nuestros problemas No solo De las reivindicaciones De los trabajadores En este caso Pues maestros Profesores Si no Un espacio Más amplio Donde vamos a converger Todos los trabajadores De la educación En el llámese Maestros Profesores Trabadores manuales Administrativos Supervisores Directores Directores regionales Trabajadores administrativos En su conjunto Todo lo que Las personas Que trabajan Directamente En estas áreas Y sobre todo Pues en los planteles Educativos Estamos ofreciéndole Esta nueva alternativa Que sabemos Que va a ser De mucha importancia Para el sector Luchador De este país Sabemos Que Va a ser Esto Algo Que Va a Esto A Inrumpir Lo que es La situación Social Y Vamos a llegar Muy lejos Sabemos Que es un escenario Importantísimo Para los trabajadores De la educación Sábado 4 En la Universidad De Panamá En el Salón de Profesores De la Facultad De Humanidades De 8 A 2 De la tarde Vamos a estar Reunidos Un grupo De docentes De diferentes Puntos Del país Donde vamos A discutir La probabilidad De Convertir De solicitar Pues y empezar A tramitar Ese anhelo Que hemos estado Discutiendo Que es Un sindicato Nacional De trabajadores Para la educación De la educación Gracias por ver el video.